Y seguimos con el séptimo volumen de las cumbias pegaditas del Cualpeto Continental Salud, salud, con un corrito de champán Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin el siente nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no me quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no me quieres dar Un corrito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Un corrito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Toda la noche sueño contigo casi no duermo pensando en ti Casi me dio loco estoy por tu cariño casi me dio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Dime tu amor Gaviota, ¿dónde has estado? Gaviota, ¿qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados, Gaviota, ¿tú has llorado? Gaviota, ¿tú has llorado? No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Que te obliga a volar hacia el sur Si un día te cansara, procura regresar El mundo al dar sus vueltas, te puedes arrollar Gaviota, busca a tus padres Gaviota, vuelve a tu nido Gaviota, busca a tus padres Gaviota, vuelve a tu nido O me tomas, o me dejas, Cholita Con amor Danme una miradita que me haga recordar Esas cositas lindas que me hicieron suspirar Te ofreco nuevamente el camino hacia el altar Puedes tú decidirte, el pasado olvidado está Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor Hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando espero yo Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Si no quieres déjalo, pero habla por favor Hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando espero yo Para ti mi linda enfermera Linda te ves por las calles Cuando en las calles siempre te encuentro Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Aunque te cuidas, vida y amores Sabe que tú eres la propia quiero Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Y eso es para ti, mi linda enfermera Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Y para ti va la revancha Faltas y traidoras Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue aquí burlándote de mí Y ya pagarás este dolor Con más dolor Cuando llegue ese día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como hoy me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue, sigue, sigue Por la fe de mí Mañana será mi revancha Y sabrá lo que sufrir Sigue, sigue, sigue Por la fe de mí Mañana será mi revancha Y sabrá lo que sufrir Y para ti mi linda vidita Vaya el sabor Uи Ua Uu Ua 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 Te quiero, vidita, vidita Te quiero, te quiero como ya nunca Como más nunca podré querer Te quiero como ya nunca Como más nunca podré querer Te sueño, te sueño Dormida, dormida Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Yo quiera que no te olvides Que no te olvides nunca de mí Yo quiera que no te olvides Que no te olvides nunca de mí A cambio te iré queriendo Te iré adorando una eternidad A cambio te iré queriendo Te iré adorando una eternidad Vaya mi linda chorita Mi linda fillita Con el cuarteto muy bien Para toda nuestra semana Mi linda semana Yo quiera que no te olvides 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 Gracias.